¡Sonríe! Ya noté que Armando se muere por empezar a tomar fotos. Por eso en Navidad voy a darle una cámara Kodak compañera. Sea muy fácil de usar. Él va a querer tomar fotos desde que abra la caja. Por eso, qué bueno que la compañera tiene con rollo, cubo mágico y correa. Es la cámara a su medida. Y por su precio económico, a la medida de mis posibilidades. En Navidad una cámara Kodak, el regalo a la...